Hola amigos, están cansados de enviarle dinero a personas que no conocen, a supuestos brujos que luego dan otros nombres, nombres que del asistente, que del amigo, que del vecino, que porque ellos no pueden ir a cobrar, que no tienen tiempo, no se dejen engañar más, contáctenme y el dinero o el pago lo hacen directamente conmigo, ustedes no van a enviar a nadie más, solo a mí, Mario Mosquera, contáctenme ya mismo, no se dejen engañar más, no se dejen engañar más, solo a mí, Mario Mosquera, contáctenme,